Oración a Santa Apolonia para pedir favor en momentos difíciles. Santísima Virgen y fervorosa mártir, abogada mía Santa Apolonia, llena de amor a Dios que con la constancia de muchos años de virtud, te hiciste respetable y venerable a toda Alejandría. Ayúdame bendita Santa, escucha mi súplica, dame tu favor y ayuda, en estos momentos de angustia, dolor y desolación de mi alma. Emplea tu intercesión con Dios, y tu patrocinio conmigo, en hacerme digno de voto tuyo, por la imitación de tus virtudes, y constancia en los buenos propósitos. Alcánzame asimismo, el favor que te pido en esta ocasión, interponiendo con tus méritos, los de mi Señor Jesucristo. Amén. Se hace la petición. Se reza tres veces el Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.